Esto es el imperio musical Y dice así Oiga señorita, usted no monte la desquisita Yo la quiero pa' serio, escuche lo que viene ahorita Con usted quiero promesas y quiero tenerla en casita Cuidarla hasta que se me arruga y se ponga viejita Tú me entiendes lo que digo, quiero ir paso a paso Pegarme con mi music, quiero construirte un palacio Hacerte el amor, elige rápido o despacio Pero no, 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 yo no acepto ni un rechazo Es la verdad, porque la mentira aquí no ganan Quiero amanecer contigo hasta la once de la mañana Y con el pasar de los años irnos llenando de cana Y como si fuéramos niños hacer lo que no da la gana Piénsalo, mi vida yo la quiero slow Suficiente sufrimiento, ya estoy harto de tanto show Lo malo ya pasó, lo complicado está resuelto La calle me libró, mis rimas me ponen contento Te voy a hacer un par de hijos toda la noche Que descansa en mi pecho para cerrarla con broche de oro Voy a cuidarte como un tesoro Nunca voy a alabarte aunque eres lo que más adoro Adoraría, me estoy viviendo esta fantasía Será que tú me aceptas y apostamos a la alegría En estas rimas te demuestro que eres parte de mi arte Que después de esto se enteren que contigo quiero aparte una vida Muy seria y tan normal Que aunque no esté con corbata para ti seré leal Yo no te traje rosas ni la luna voy a bajar Pero dice una canción a ver si logro enamorarte a ti A usted mismo y a su persona Te saqué una sonrisa o sonrojaste porque te emociona Yo no sé cuál mismo es que la explicación Pero me encanta verte sonreír Eso me da emoción Yo no soy ven de sueños ni puse de empeño mi vida Pero pareces churquera pues te llevaste la mía Yo no estoy de estreno Tengo un pasado pisado y tú pareces PJ Pues me cogiste espareado Esto es diferente a todo lo que había contado Estoy que canto, canto y aún no me has contestado Espero una respuesta y que sea positiva Porque en verdad no hice coro Estoy seco y sin saliva Estas letras son locas, loco Yo estoy de remate, perdí como en ajedrez Porque me hiciste jaque mate Después de grabar este tema Espero que te den prisión Porque una denuncia dirá que robaste mi corazón Haciendo algo diferente Haciendo algo diferente Esto es por siempre de mixtape Mixtape Daddy Music en los controles AB Music Imperial Records 2015 2015 Daddy Music Esto es como nosotros lo hacemos Esto es por siempre de mixtape Esto es por siempre No es por siempre No es por siempre No es por siempre No es por siempre ¡Pλ. VAL. 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 scripts. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.